¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sin duda de algunas, yo soy la mejor! ¡Mariana, qué emoción! ¡Ay, quítate, quítate! Estoy segura que yo seré la ganadora. Pues muy bien, Mariana, felicitaciones. Te acabas de ganar 200 dólares y un masaje en el mejor spa de la ciudad. ¡Qué emoción! Y bueno, ¿quién es el próximo? Ey, ¿dónde vas? No. Sí, el primero. Escapándome. ¡Sí! Jefe, ¿cuánto tengo por eso? Pues, felicitaciones también, Luis. Que acabas de ganar 200 dólares y un reloj de la mejor marca. Ahora te toca a ti, aunque no creo que lo hagas muy bien. Y cuidado, ya haces trampa. ¿Oíste, Camila? Eso sí es verdad, jefe. Debería acercarse, no vaya a hacer que haga trampa. Bueno, ya, calmados. Y tú, Camila, ¿puedes empezar? Sí, Camila. Sí. O pensaste es mala. Qué pena das, Camila, qué pena. Jefe, no gané nada, ¿verdad? Bueno, lamentablemente no, Camila No pudiste apagar las últimas velas Así que, tú sabes las reglas del juego Vuelvo a tu puesto Ay, pero mírale la carita ¿Qué pasa, Camila? Necesitabas el dinero Ay, ¿qué? ¿Quieres llorar? Llora, pues Ya basta Compórtense como unos adultos que son Yo, mientras tanto, voy a arreglarlo del siguiente juego ¿Entendieron? Está bien, jefecito Y bueno, espérenme acá Si quieres, se pueden sentar y se ponen cómodos Ya regreso ¿Qué pasa? Tenemos que hacer algo antes que el jefe se dé cuenta de lo que estamos haciendo Ay, estaba asustado Cállate Esto no es ningún jueguito Estás viendo que esto es peligroso Si el jefe se entera De lo que estamos haciendo Podemos parar a la cárcel Mira, yo Relájate, ¿ok? Todo va a salir bien Y además, el jefe No se va a enterar de que somos nosotros Lo que hemos estado robando Porque Yo ya tengo un plan Es que ve que de verdad me encantas Y tú, Camilita Yo espero que te sigas portando bien Y nos dejes todos esos premios a nosotros ¿Me entendiste? Pero es que yo no he ganado nada Y de verdad necesito el dinero Mira, estúpida Mariana y yo necesitamos ese dinero Y nos estábamos dando lástima como tú, muerta de hambre Así que será mejor Que nos dejes ganar todos los premios Porque si no Le voy a decir al jefe Que has estado robando papeles muy importantes de mi empresa ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada de eso Además, yo seré incapaz de hacer algo así Claro que sí, Camila Nosotros dos te vimos Pero sería una lástima Que alguien le contara al jefe Tu supuesto robo ¿Ustedes serían capaces de dañar mi reputación A fuerzas de mentiras Solo por ganar un premio? Mira, escúchame bien Nosotros somos capaces de hacer eso Y muchísimo más No es solo por el dinero Ni los premios Es por algo muchísimo mayor Así que será mejor Que hagas todo lo que nosotros dos te digamos ¿Está bien? ¿Me escuchaste? Todo bien, muchachos Todo perfecto, jefe ¿Y ahora cuál será el premio? ¿Más dinero? Pues, Mariana Va a ser algo mucho mejor Acá en la oficina Tengo escondidas tres bolsas de regalo Cada una con sus nombres Ustedes tendrán que buscarla Y al encontrarlas Las van a abrir Y lo que tenga la bolsa de regalo adentro Pues, es de ustedes ¿En serio, jefecita? ¿Nos dará un regalo? Claro que sí, Camila De hecho, cada bolsa tendrá su nombre Y así ustedes sabrán A quién le pertenece cada regalo ¡Ay, qué emoción! Estoy muy feliz ¡Ay, mira tú! ¡Cállate! Pues, ¿qué caso a ti nunca te habían dado un regalo? Pero no te das cuenta cómo estás vestida Ni su abuela le habrá regalado algo en la vida Más respeto, por favor Bien Ya pueden comenzar a buscar el regalo Y otra cosa más El que encuentre el regalo Pues, tendrá un premio extra Así que, suerte, muchachos Yo me retiro para darles más espacio ¡Ay, quítate, estúpida! ¡Ay, no, Mariana! ¡Criptate tú! Ya basta Déjame abrirlo Y si consigo el regalo Lo repartimos entre los dos Bueno, no importa Yo prefiero compartir el regalo contigo A no tener nada ¡Vale, abro! ¡Aquí no hay nada! ¡Tamila! ¡Deja de eso! ¿Pero por qué? Porque yo lo digo ¡No me parco a eso! ¡No, devuélvemelo! ¡Cállate, ratón de alcantarilla! ¡No, devuélvemelo! ¡No! Mira, deja el fastidio, mosquita muerta ¿Y qué es ahí? ¿Todo bien, muchachos? Mira, jefe Mira lo que conseguí Lo que conseguimos Que no se termina Jefe, escúchame Mira, tú te callas Que no seas maleducada Ahora, jefe, díganme lo que me gané Bueno, pero primero lo primero ¿Qué nombre tiene esa bolsita? Mariana Ay, ven acá Como verán Aquí están Las otras dos bolsitas Esta es tuya, Luis Y esta es tuya, Camila Gracias, jefe Ay, lo olvidaba Este dinero es para ti, Luis Porque fuiste el primero en conseguir el regalo Sí Dinero Justo lo que necesito Y bueno, ¿qué esperan? Ábranos regalos Yo primero ¡Ay, un teléfono! Y más dinero ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! Y tú, Camila Abre tu regalo Pero sácalo para que los muchachos lo vean Ese regalo vuelve a ti Ahora vengo yo Sí Más dinero Lo que necesito ¿Y esto, jefe? Abre la carta, Luis Y le da Lo mejor está por venir Mariana tiene la llave ¿Qué significa esto, jefe? En su debido momento Vas a saber de qué se trata todo el teléfono Mariana, por favor Abre la caja de tu teléfono Jefe, pero ¿Qué significa esto? ¿Dónde está mi teléfono? Pues Allí tienes tu respuesta, Luis Esas llaves que tiene Mariana Son las que abrirán El lugar Donde está el último regalo Y ese regalo Es para ustedes O sea Que el último premio Es para Luis y yo Nada más Pues sí Así mismo es El último premio Se los voy a obsequiar a ustedes dos Disculpa que me intrometa, jefe Pero y yo No voy a seguir participando No te preocupes, Camila Tú me vas a acompañar Para que veas el regalo Que le voy a dar a este paro A ti solo te quedo a observar Muerta de hambre Entonces Ustedes dos Vayan adelante Y nosotros los seguimos, Camila Pero ¿Pero qué es esto, Eva? Bueno Ahí está su regalo Un par de ladrones Y bueno Acá Tienes tu regalito ¿No lo quieres abrir? Toma Ábrelo Lee la carta, Mariana ¡Que leas la carta! Luis y Mariana Son Unos ladrones Sin vergüenza No, no, no Y me voy a permitir Que usted no falte El respeto de esa manera Que le falte el respeto No, pero es que Son unos cínicos Aparte que me roban Me hacen trampa También en mis narices ¿Qué? Jefe ¿Pero de qué está hablando usted? ¿De qué estoy hablando? Pues En ese teléfono Que tienes allí Están los videos Donde salen ustedes dos Robándome Un par de ladrones No, mire jefe Déjeme explicarle Todo fue culpa de Luis Es más Él me tenía amigasada ¿Qué? No seas mentirosa, Mariana Es más Están despedidos ¡Se largan de aquí los dos! ¿Qué? Me largo de aquí Con mucho dinero ¿Qué? La avaricia Aparte de ponerlo ciego Lo pones bruto ¿Tú no estás viendo Que esos billetes Son falsos? ¡Lárguense de aquí! Bueno, Mariana De aquí Redugá a lo estúpido Bueno, Camila De verdad lamento Por todo esto Que te hice pasar No se preocupe Todo fue para poner A esos dos en su lugar Sí, pero bueno Yo ahora necesito Alguien de confianza Que pueda llevar Las finanzas de la empresa Y también pueda cubrir El puesto de esos dos Y estaba pensando en ti Ya que eres una chica Muy alegre Trabajadora Y sobre todo Honesta ¿En serio, jefe? ¡Qué emoción! Así podré ayudar A mis padres Excelente Y de hecho Esta será tu nueva oficina Solo tenemos que quitar Algunas cosas Y remodelarlas De verdad que no sé Cómo agradecerle No, no te preocupes Es más Vamos a almorzar Yo invito Gracias